Y para ello contamos con la inestimable presencia de don José María Pérez González para los amigos y para el siglo que se dice Pediris. Es arquitecto, es restaurador también, es dibujante, amante y divulgador de nuestro arte románico, humorista, en suma es un hombre polifacético del que podemos decir que todo lo hace bien. Tiene el premio Europa Nostra por la restauración de Santa María la Real, amante del románico, tal vez un gran divulgador del arte en publicaciones, hasta ha sido un catálogo también muy importante. La Ciclopedia del Románico. Nada menos ya. Podéis comprar todo. Con ese nombre ya no queda ninguna duda ni ningún resquífero. La Ciclopedia del Románico y se acaba. 14 tomos. Una cosa muy discreta. Nos falta Segovia que no nos ha dejado el obispo, pide pasta. Bueno. También tiene curiosamente en el museo que está en el Cerrado de los Censos, en el Castillo de la Res, también tiene ahí unos dibujos gratis. Gratis, me imagino. Pero ahí están expuestos. Sus viñetas humorísticas se han publicado en periódicos con tanto caché y tanta fama, y tanto fondo como en su día fue informaciones, cuadernos para el diálogo. Y, por supuesto, su ya famosa y tradicional viñeta del país, también cuenta con el premio Mingote de humor. Pero, Peridis desarrolla todas estas facetas de su personalidad creativa, no las desarrolla como experiencias estancas, sino como una forma complementaria y sin ninguna delimitación preestablecida. Así tenemos el ejemplo del famoso proyecto de la Casa de Forges que presentó al Colegio de Arquitectos, en que no solo era un proyecto de una casa, sino que estaban todos los monigotes de Forges, el Blasillo y compañía, explicando todas las resistencias y los presupuestos. Todas estas cosas Peridis las achaca a que en su juventud gozó del mejor juguete que podría disfrutar jamás un niño. Todo un monasterio románico en ruinas a su disposición, donde jugar, donde a la vez forjar una sensibilidad estética, una vocación creativa y un amor por nuestro patrimonio histórico-artístico. Quiero agradecer mucho que para vosotros es un gran honor tener esta noche al amigo Peridis. Muchas gracias al conde de Randa, que es el sponsor que se ve. Y muchas gracias por haberme invitado a pasar un rato con vosotros. El día está enseñalado como la boda del príncipe de España, don Felipe VI con doña Letizia, que es un acontecimiento desconocido para el resto de los españoles. Supongo que esta fecha lo habéis escogido como terapia. Lo habéis hecho muy bien, porque estas cosas vienen bien para desigresar. Por ahí va el mundo, a la gente a ver los colorines de los monumentos y nosotros aquí recogiditos en esta bóveda, que esto tiene algo de íntimo, de oratorio, de bodega, de capilla. Esta es la Santa Chapé. La risa es algo muy bueno que tenemos los humanos, de saber lo que decía Gila, que solo ríe a los humanos y también la llena. Yo creo que solo ríe por los humanos. Y además que nos gusta ríe. Lo veo ahora porque tengo un chiquitín que tiene 22 meses y la verdad es que cómo les gusta que les hagas cosquillas. Y la manera, hay una forma física de provocar la risa, que la perdemos los adultos. No nos hacemos cosquillas los unos a los otros. ¿Por qué yo te puedo hacer cosquillas? Pues la gente, no sé si te podría reír, porque probablemente te embarabas, ¿no? Ya no se lleva a hacerse cosquillas los mayores. Bueno, pues la risa y lo cómico y el humor son cosquillas intelectuales. Es que vamos creciendo. Lo decía Summers muy bien una vez, y hablando del humor negro, ¿no? Contaba Summers una anécdota muy bonita. Y es que decía, cuando eres pequeño, pues a los 5 o 6 años te dicen, se ha muerto el abuelo. Y te choca, se ha muerto el abuelo. Es que la muerte es algo cercano, ¿no? Está en la familia. Y te dicen que los padres se van a morir también y que tú mismo te vas a morir también. Y entonces, pues a veces uno recuerda conversaciones con los hijos, a los 5, a los 6 o 7 años, con lloros por la noche. ¿Por qué lloras? Pues porque es que no me quiero morir, o es que no quiero que os muráis. Y dices, bueno, este niño ya tiene pesadillas, ¿no? Y esa es la condición de la vida. Y nos pasa aquello que decía Gila, ¿no? Dice mi psicoanalista que a mí lo que me pasa es que de pequeño me dio una cosa, una mula, y lo tengo que asumir. Pues, lo de la vida y lo de la muerte es igual. Que lo tenemos que asumir. Y entonces, ¿cómo se asume eso? ¿Cómo se asume eso? Pues probablemente con el humor. Casi es la única manera de poder asumir eso y esta misma condición de la vida, que no solamente es la muerte, sino que es el dolor, que es la humillación, que es el fracaso, que es el desamor. Pues, el hombre se ha dotado de un bálsamo, que es el humor. Yo os cuento una anécdota y define muy bien los elementos de la risa. Yo no lo presencié, estaba mi madre, un día no estábamos, íbamos a comer. Por cierto, que siempre que en aquella época que éramos estudiantes y trabajábamos los hermanos y todo costaba mucho dinero, tenía una costumbre mi madre que era curiosa. Y es que llegábamos a comer y decíamos, ese filete que te comes ha costado 120 pesetas. Y vas al postre, no sabéis cómo están las naranjas, pero esas naranjas, no te dejes mucho, que las naranjas están a 200 del kilo. Y tal, entonces, siempre comíamos algo especial, desde luego, sabíamos el precio de la cesta de la compra, con lo cual, la madre ya nos estaba diciendo que tendríamos que aportar un poco más cada uno para el mantenimiento de la casa, ¿no? Bueno, pues aquel día, mi madre no estaba de buen humor, llegábamos a comer y dice, ay, hijos, no sabéis lo que me ha pasado. Pues de milagro estáis comiendo hoy. Tan caro está todo, madre. No, no, no es eso, hijos. Es que no sabéis lo que me ha pasado. Pues he pisado la cascada de un plátano, me he caído, me he caído de culo y no me podía levantar. Y nosotros, pues así estábamos compungidos. Pero no le ha pasado nada más. Sí, sí, estoy muy mal. Pero no ha sido lo peor. Lo peor es que me ha rodeado la gente, me he levantado y el carro ha desaparecido. Y yo he empezado, mi carro, ¿dónde está mi carro? Me han robado mi carro. Y entonces nosotros, pues, bueno, los que orréis, orréis porque no es vuestra madre. Ahora os explicaré por qué, para que funcione la risa, hay que dejar en suspenso la efectividad. Pues mi madre nos contó eso, nos acordamos de Manolo Escobar, nos echamos a reír y asociamos mi carro de Manolo Escobar y una cosa que podía haber sido dolorosa, había habido ya. Primero, que no había habido un accidente mayor. Segundo, que había habido una distancia, distanciamiento, como en el teatro. Y en tercer lugar, pues, una asociación de idea con el carro de Manolo Escobar. Entonces, el carro de Manolo Escobar, el carro de la madre, lo cargo... Entonces, surgió la risa como liberación de energía de los hijos al ver que no le había pasado nada e incluso que no le habían robado el carro. El mecanismo fundamental para que funcione la risa es, y lo cómico, que quede en suspenso la efectividad. Es decir, Gila contaba cómo era la relación amorosa de las parejas. Y dice, al principio, cuando son novios, amor mío, ten cuidado, que hay agua en el pavimento. Incluso, si hace falta, te quitas la chaqueta para que pase por encima. pasan 20 años y la dices, ¡hala, como las vacas por los charcos! Lo definía perfectamente Gila como, efectivamente, al pasar el tiempo, pues la efectividad queda bloqueada. En lo cómico, nos reímos de los demás cuando se comportan mecánicamente, prácticamente como una marioneta. ¿Por qué nos reíamos de Charlot? Porque Charlot había adoptado unos ademanes de andar como una marioneta. Pero no solamente te ríes de alguien que ha dado matemático, sino de alguien que va por la calle y tropieza. O sea, el elemento más fácil, el punto más fácil para provocar la risa es la caída de los demás. Fijaos, si esto es así, que hay programas sádicos de televisión, de tropezones, caídas, incluso de los propios hijos, de la gente que lo graba en vídeo. Pero es que, además, si alguien va por la calle y tropieza, si se cae pronto, bueno, te ríes. Pero como vaya dando tropicones y al final vaya contra una papelera, te ríes mucho más. Es decir, porque se va cargando el resorte tuyo de la curiosidad y te ríes a carcajadas y no lo puedes disimular. Incluso, dos coches, se dan una boya y ya veis la escena, salen los dos. Salen con los brazos así. Siguiente movimiento, y es automático. Entonces, como ya te lo esperas, que se echen las manos a la cabeza, en el momento que se echan las manos a la cabeza, es que te partes de risa, tienes que mirar para otro lado. Porque, salvo que el que sea de la bollón sea tu hijo, tu mujer, un ser querido, etc. En ese caso, tú dejas absolutamente, queda bloqueada por la afectividad, la comicidad, y pasas a ayudar, que es de lo que se trata en estos casos. La risa tiene una función, a mi modo de ver, muy importante, porque es una máquina de reprimir. Lo es por los niños. Cuando a un niño le pones una ropa que él no quiere llevar, es decir, le quieres mandar bien vestido al colegio, como se vestía, no digo ya de uniforme, sino decentemente, es decir, una cosa pues bien, limpia, curiosa, no rota, que le tape todas las partes del cuerpo, que no arrastre, es decir, algo normal. Bueno, pues lo que para ti sería normal, para él es ridículo, porque su colectivo se reiría de él, y lo que te dice el niño o la niña es, yo no voy así, porque no quiero hacer el ridículo, porque se van a reír de mí y mis compañeros. En el fondo, un grupo social, una clase social, una serie, una época determinada, viste de una manera. Y entonces, claro, para reírte, o para que esto funcione, tienes que pertenecer un poco a ese mundo. De forma que el colectivo que está en una determinada edad, en una determinada posición social, tiene unas reglas, reglas, que son reglas, a veces no escritas, igual que la etiqueta está escrita. Hablando de etiqueta, nos ponemos pasado mañana en la boda. Bueno, podría haber situaciones ridículas, yo no sé si han invitado un torero a la boda. Es posible que haya algún torero. Imaginaos que va vestido de torero. ¿Qué hace la gente? ¡Ole! ¡Ole! En la boda. Imaginaos una mucho más gorda, mucho más gorda, que sería noticia de primera mundial. Que el cardenal Rouco, en vez de ir vestido de cura, vaya de torero. O sea, sería el máximo. No se podría pedir más a una boda española. Con la capa pluvial, en vez de la capa de torero, pero, en vez del gorro de cura, de torero. Y la taleguilla, bien marcando paquete de Rouco, y las televisiones dando un torero, oficiando la misa, desde la ceremonia, de la boda del rey de España. Se podría pedir algo más gollesto. Ahora, sería un programa cómico de primera, para los de Pontevedo. Toda la gente se reiría muchísimo. Algunos no entenderían. A lo mejor en Hawái, o en sitios así, pensarían que era una vestimenta de ceremonia. Es decir, que la risa sirve para decirle a alguien que no está de moda adecuado, en el lugar adecuado, o que está fuera del lugar. Entonces, nos reímos de los demás, y los demás se rían de nosotros, y esa risa nos sirve para llevarnos en el rebañito, comportándonos como Dios manda, en general, dentro de lo que cae. Entonces, la risa es la forma de castigo más inteligente que tiene la sociedad para mantener a la gente dentro de una cuadrícula, dentro de unos carriles, de los cuales se salen bohemios, gente ya especial. Para eso ocurre que tienes que ser de la parroquia. El chiste famoso de aquel cura que llegó a un pueblo, o el cura del pueblo que echaba unos hermanos extraordinarios, en Semana Santa y toda la gente lloraba. Otro uno y no lloraba. Y usted, ¿por qué no llora? Dice, pues yo no soy de la parroquia. Pues bueno, pues claro, los duelos de los demás cuando no eres de eso, no te duelen. Bueno, en lo cómico, pues funciona en todos los estados. Funciona también en cuanto al modo de discurso. Se me acaba de ocurrir, como ya final de explicación, la rigidez en el comportamiento cuando se dice siempre lo mismo. Ante una situación distinta tú echas el mismo discurso. Yo recuerdo haber visto llorar de risa a Andrés en el Parlamento. En el grupo mixto estaban Andrés y Sagaseta. Sagaseta era un diputado canario que todo lo que ocurriera en España y en el mundo era por culpa del imperialismo yanqui del Vaticano. Y entonces echaba un discurso muy largo y lo terminaba siempre así. Y estaba ya todo el Parlamento, a medida que iba el discurso Sagaseta avanzando, la gente empezaba ya a decir, venga, lo del Vaticano, lo del imperialismo. Y cuando decía ya, si me dio cuenta, lo del imperialismo y alquilado del Vaticano, no entendía el mensaje y es que lo que nos dice la risa y el humor es que en la vida tenemos que ser dentro del comportamiento flexibles y adaptarnos a los cambios que la vida trae con sí. La caricatura es un arte que consiste en dibujar el parecido en la desemejanza. La caricatura consiste en cargar los rasgos caracterológicos de una persona conocida por los demás y mostrarse con motivo y para hacer reír o para zaherir a esa persona. Dentro de unas normas también establecidas de que en esa sociedad no debe de haber tabú de la caricatura ni de la imitación. Puede que haya sociedades o ha habido sociedades donde la caricatura que es un acto mágico porque consiste en extraer el alma el carácter de una personalidad y ponerlo en evidencia no fuera admitida por la sociedad. Pero en un momento en nuestra sociedad moderna a partir del siglo XVI aunque antes se hacen cosas XVII en Italia en el barroco que ya carga las cosas pues aparece y entienden que ha surgido un arte nuevo que es el de la caricatura. Se llamaban retrati carichi retratos cargados ¿y qué era la carga del retrato? Eso lo sabían muy bien los hermanos Carracci que hacían las caricaturas retratos cargados de todos sus coetáneos sobre todo de los más famosos cardenales gobernantes gobernadores clérigos etc. artistas entonces se entretenían en adivinar haciendo de memoria en vez de la imitación que hacemos ahora el retrato cargado de un coetáneo y entonces eso les daba mucha satisfacción y mucha risa uno de los grandes maestros de la caricatura fue Bernini que aprovechaba su capacidad de caricaturista para hacer unas esculturas fantásticas y antes de hacer las esculturas que en alguna medida siempre exageraban el gesto le hacía la caricatura al personaje con la caricatura extraía los rasgos del carácter y desechaba los otros esa es la base de la caricatura no es exagerar una nariz no es exagerar una boca es coger ese rasgo de la boca o de la nariz o del ojo que se queda petrificado porque nosotros al ir avanzando en la vida por eso las personas mayores tienen más caricatura y las mujeres tienen menos caricatura porque tienen unos rasgos de facción más blandos y porque el paso de la vida quizá por lo que sea no le deja las huellas de máscara que muchas veces tiene la persona mayor una persona mayor cuando mayor es no es en fraga o en carrillo ahora como se van convirtiendo en caricatura de lo que fueron es decir en alguna medida la vejez es una caricatura de la vida porque los rasgos caracterológicos a fuerza de expresarse se van marcando se van delineando y se van afilando y eso es lo que hace el caricaturista adelantarse al paso de la vida extraer los rasgos del carácter desenmascarar a la persona y sacarle un poco los elementos o mucho lo que ha quedado de rígido lo que se resiste a cambiar lo que no se modula lo que siempre tropelleza entonces tiene que ver con el tropezón en que la caricatura lo que extrae es como si te hubieras caído es decir te lleva al final de lo que eres te saca el alma en los rasgos del carácter los rasgos fundamentales que es un pequeño gesto un arqueo de la ceja un punto de la boca un aire de suficiencia un poco de tristeza un deje de soberbia eso lo saca la caricatura y además lo saca para siempre y lo deja totalmente rígido para que los demás puedan ver mira a esto se reduce una gran personalidad este hombre tan poderoso no es más que esto igual que cuando los niños se liberan del coco en alguna medida con la caricatura nos descargamos del miedo que nos puede producir el poderoso de la envidia del que está por encima de nosotros o de otras pasiones que tenemos y al verle desnudo y desmascarado nos reímos de él pero esto es hay una convención social que permite que esto ocurra la caricatura pues al igual que la risa y lo cómico es algo espontáneo la caricatura es más elaborado y pertenece ya al mundo del humano y y y y y